¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Sofie! En este día tan especial, estamos aquí reunidos, todos tus seres queridos, para desearte que pases el mejor cumpleaños de tu vida. Muchas, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, que las cantamos aquí. ¡Despierta! ¡Sofie despierta! ¡Mira que ya amaneció! Ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la fila del bautismo, cantaron los mis señores. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Feliz cumpleaños a ti!